Buenas noches para todos, además agradecerles a ustedes por su bien, han estado sacados por sobre todas las cosas a nuestro buen y querido Jesucristo. He escondido estas cosas a los sabios si han entendido y las revelado a estos porque a ti Padre te agradó. Hemos visto, hermanos queridos, maravillas que están en la vida escritas, pero también hemos visto criaturas creadas por Dios, transformadas por el Espíritu Santo para glorificar a Dios en espíritu y en verdad y demostrarnos que muchas veces con palabras y con mensajes, hermanos amados, nos dicen lo que esta querida juventud que vino a Montevideo, que están acá, se han manifestado. Por lo tanto, querido pueblo de Dios, yo le doy gracias a ese ser tan divino y que se requerida. Señor, muchas gracias por todos, hermanos queridos. Los amo del Señor, glorifico del Señor porque Él ha escondido y se va a manifestar. Amén. Esta noche, como lo dijo el siervo de Dios y lo estoy creyendo. Que, hermanos amados, cuando vayamos a ministrar, que yo también voy a ministrar, hermanos queridos, sí, con la permisión del Espíritu Santo. Llega el momento, porque mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, pero si así lo fuera, allí estaré diciendo, venme aquí para ministrar y decir, como decía Jesús, vení a mí los que estáis cansados y cargados, que yo sabré descansar. Vení aquel que está herido, vení aquel que quiere sanidad. Yo estoy aquí presente, dice el Señor. Que Dios le bendiga y muchas gracias, hermanos amados.